bueno ese es el vídeo del liu pleurodón como les comentaba en otro vídeo lo compren para ser de hierro el día 20 de noviembre y me llegó hasta el día 6 de diciembre siento que tardó demasiado no te dicen de dónde viene ni qué paquetería por lo menos yo no encontré a dónde y éste fue por red pack y aquí está lo compré en el buen fin hubo descuentos y aparte me dieron descuento de primera compra y había un descuento creo que adicional por pagar con paypal pero me de flojera y ya lo compré de esta manera actualmente lo voy a envolver alrededor de 600 pesos 600 y algo y aquí me costó como 400 o algo así entonces fue un precio más razonable bueno vamos a ver les muestro la caja es un poco difícil de la barra sí es como todas las demás quinta talla es que las cajas han venido maltratadas para las que coleccionan la caja trae la estampa de palacio de hierro en el lago de juras y word y pues no hay nada sorprendente en cuanto a la caja es común y acaba de resaltar algo que está así trae un pequeño manual todos los he comprado el jamón colección y demás y en otro manual no sé si mal que se deba o si es porque los compro no lo sé vamos a sacarlo hay que cortar hay que tener cuidado de no dañar la vida ahí está otra de la cola no sé si no es importante y es algo que les comentaba trae este un manual al parecer y el manual de armarlo es muy sencillo pero su código genético y sus funciones no? usa pilas como dije es muy sencilla simplemente se inserta la cola para hacer gira 360 grados y ya está vamos a acomodar las aletas ahí está nos parece nos parece un un ambión y bueno ahí se ve y bueno ahí se ve perdón por la mala eliminación pero la verdad es que quiere grabarlo en el baño siento que es un lugar donde como un niño que llevamos dentro nos gustaría jugar aquí bueno mi opinión no me gusta el color me hubiera gustado que fuera azul creo que por ahí hay una figura de este tipo que es azul no estoy seguro si es el mismo creo que es más grande ya no sé cuantos figuras que han salido y siguen saliendo y siguen saliendo pues el material es común plástico suave plástico de algunas partes nada que no conozcamos de otras figuras tiene su código genético siempre la van otra vez y esta no es la secha ahí está por si le quieren escanear aquí tienes este que realmente no estaba bien puesto articulaciones obviamente la cola y pimpos que gira por completo esta es también gira la primera vez que la primera vez que escuché del plurón o lo conocí fue en la serie de Caminando con dinosaurios ahí mencionaban que era como de los no recuerdo si era el animal marino más grande que ha que tiene conocimiento y lo que me gusta es que en Jurassic World el Mosasaurio es más grande creo que por ahí en comentarios que está no es real que el Mosasaurio no es tan grande no sé cuál ha sido más grande pero en lo personal sí me hace más bonito el Leoplerodon que el Mosasaurio la figura también es muy pequeña lo que sí sé es que se supone que todos los animales marinos eran muy grandes o generalmente eran más fácil que fueran muy grandes aquí tenemos la comparación con el Mosasaurio que hasta ahorita es el marino más grande en figura de Jurassic la comparación de tamaño es brutal me gusta mucho el sistema que tenían de atletas tipo tortuga marina y bueno también creo que realmente no están catalogados como dinosaurios los marinos tendría que ser este terrestres creo no estoy 100% seguro y bueno aquí para que le vean un poco mejor la diferencia de tamaño ahí está siento que es este muy pequeño incluso el Mosasaurio siento que debería ser más grande pero bueno ahí está la figura de Plesiosaurio también es muy pequeña la verdad no me gustó mucho por el tamaño no tengo ninguna no tengo ninguna quiero comprar la que es el Plesiosaurio azul que más no sé si regresando al tema anterior creo que dicen que los los animales marinos no eran dinosaurios pero ya no son nos da igual bueno muchos nos gustan a los que no te guste todo esto este es un Plesiosaurio que yo compré de Mercado de Sonora bueno de ese tipo de de juguete de plástico tal vez que algunos dirán que es corriente pero a mí se me hace bonito este tamaño si se me hace bonito lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí para que lo vean en comparación yo tengo videos del 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 Plesiosaurio a mí me gusta mucho este en especial porque me recuerda a Dino Crisis 2 y es más o menos acorde al tamaño de la figura que tengo de Regina este es un igual del mismo tipo de figura un Megalodon entonces también se me hace muy padre el el tiburón en comparación al Plesiosaurio tiene un tamaño decente igual al Plesiosaurio tiene un tamaño decente perdón por la acomoda pero creo que si se alcanza a ver un poco los los tamaños ellos tienen a los a los cuatro y pues obviamente la figura de Jurassic se queda muy muy corta en tamaño leopleurodón ustedes se creen les gustaría que hiciera una lista de reproducción de monstruos marinos o animales marinos prehistóricos o o de ambas y que fuera recolectando figuras de este tipo que aunque no sean de la marca pero yo creo que nos gusta y bueno creo que es todo ya se los enseñe los sonidos no sé si tenga más sonidos lo bueno de Jurassic que es que no le ponen el sonido de Godzilla a todo pero ahora sí que he gastado eh ahora sí que estamos Gracias por ver el video